Y como señal de esa decisión que usted ha hecho, y que usted la ha hecho de todo corazón, yo le invito a que coma el pan, recordando que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Coma ese pan, el señal, el símbolo de que usted ha recibido a Jesucristo el pan de vida en su corazón, como el Señor y como el Salvador. Y entonces yo quiero invitarle a salir inmediatamente en este momento por este pasillo, aquí bajo la señal de los hermanos, si quieres que tienen su mano levantada, salgan por favor, por un momento queremos entregarles un material escrito en su mano, que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Sigan por favor, mientras les despedimos con un aplauso a aquellos que pueden aplaudir. Y ustedes ahí en su lugar entonces hermanos, van a unirse conmigo en esta acción simbólica. Levante, levante el pan que ha recibido en su mano derecha, por favor. Y haga conmigo esta oración, diga conmigo Padre nuestro, al comer hoy este pan, yo tomo la decisión, me comprometo a comer tu palabra, a hacer la parte integral de mi vida, para que así entonces pueda profetizarla, proclamarla, compartirla a las naciones, comenzando con mi propia familia, yo como tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Puede comer el pan en este momento. Inclina tu rostro en donde estás. Responde a la palabra que el Señor te ha entregado. ¿Tú qué vas a hacer con esa palabra? A partir de este instante, eres más responsable que ayer. Al que más sabe, más se le exige. Confía en la respuesta del Señor a tu situación. Confía en la respuesta del Señor a tu situación. Confía en la soberanía del Dios en el cual tú has creído, el Dios de los ejércitos. Pero come la palabra. Guárdala, ámala, obedécela. Hemos venido a orar por las naciones. Hemos venido a interceder en este momento. Así que todos de pie. Viene un momento muy profético y poderoso. Preparados, hermanos. Venimos a interceder. Nos vamos a parar en la brecha entre nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios de las naciones y cada uno de los países por los cuales hemos venido orando a lo largo de estos días en los grupos. intercediendo por esos misioneros, por quienes están en evidencia, por la situación de pecado y corrupción, por toda esa necesidad que hay en cada una de las naciones. Así que prepárate, abre tu corazón y que el Señor pueda llenar tu boca de la oración que llegará hasta el cielo, hasta su presencia y Él responderá lo que hoy tú, como iglesia, pronuncies. Amén. ¿Están preparados? ¿Preparados para orar, para interceder? Firmes, firmes en la roca, en la fe del Hijo de Dios que al que cree todo le es posible, que no hay nada difícil, no hay nada imposible para nuestro Señor. Así que prepárate para pronunciar lo que el Espíritu de Dios te lleve a decir. Estamos preparados y concentrados en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar por la paz en las naciones. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Príncipe de Paz, clamamos por la paz de las naciones. Levanta tu mano. Hoy, Señor, nos duele nuestro corazón por aquellos que sufren a causa de la violencia. Aleluya. Pero levantamos una voz en el nombre de Jesús confesando tu paz, la paz que viene de ti, Señor. Declaramos no una paz política, no una paz humana, sino la paz que viene de ti, Señor. Así es. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La declaramos, la confesamos sobre las naciones. Hoy, en el nombre de Jesús, levanta tu voz, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos levantamos como iglesia y declaramos que la paz tuya irrumpe donde hay violencia, que la paz tuya llega donde aquellos están sufriendo. Declaramos la paz tuya, Señor, levantando, rodeando a cada nación. Así es. Oramos por cada ciudadano, por cada habitante de esta tierra que hoy está sufriendo a causa de la violencia. Señor, clamamos por tu misericordia, clamamos por tu gracia, clamamos, Señor, porque sea tu presencia. Jesucristo es la paz. Paso a estas naciones, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, confesamos la paz que eres tú, Señor Jesús, sobre las naciones. Confesamos tu presencia, Señor. Pronúncialo. Confesamos la presencia de Jesucristo. Decreto. En el nombre de Jesús. Decreto a las naciones. Declaramos, declaramos la presencia de Jesucristo sobre las naciones. Señor, que toda violencia es quitada y la presencia de Cristo la declaramos, la confesamos sobre las naciones. Porque donde está tu presencia, Señor, entonces allí toda violencia es quitada, todo sufrimiento es quitado y la paz tuya será invadiendo todas las naciones, Señor. Hoy lo creemos, hoy lo confesamos en el nombre de Jesús. y te damos gracias, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por tu presencia. Tú que eres príncipe de paz, declaramos que te levantas, te levantas en medio de todas las naciones de la tierra. Tu palabra declara que Jehová es la tierra y su plenitud en el mundo y los que en él habitan. Y en el nombre de Jesús confesamos la presencia de Jesucristo, príncipe de paz sobre las naciones. Sí, así es. En el nombre de Jesús. Lo confesamos y lo decretamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que tienen las banderas, vengan aquí adelante. Vamos a orar por los que están en evidencia. Vamos a recordarles desde aquí que Jehová el soberano está sobre esos presidentes y ministros, sobre todo los que están en eminencia. Tienen que rendirse ante los pies de Jesucristo. Tienen que reconocer que hay un Señor de señores por encima de ellos, de sus planes, de sus ideas, por encima de cada nación. Levanta bandera porque sobre todas estas banderas se levanta una. Jehová Nisi, nuestra bandera. ¡Aleluya! Clama al Señor por los que están en evidencia. Levanta tu voz y tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que los reyes de la tierra se postrarán ante el único Señor y Rey de Reyes, Jesucristo. Oramos por los presidentes de cada una de las naciones, oramos por sabiduría de lo alto, oramos en el nombre de Jesús para que la corrupción salga de las gobernaciones, de las presidencias del mundo en el nombre de Jesucristo. Oramos para que los presidentes de las naciones te conozcan a ti, Jesús, se postren ante ti. Oramos para que tu temor venga a sus corazones y desde el temor de Dios ellos gobiernen. Padre, también te pedimos por que los gobiernos en los cuales hay regímenes, Señor, injustos, derriban el nombre de Jesús. Levanta reinados justos en el nombre de Jesucristo. Oramos por donde se crean las leyes, los ingresos, los senados en el mundo, Señor, y oramos para que las leyes que se dicten sean justas, que promuevan la vida y no la muerte, la justicia, la equidad y en el nombre de Jesús toda ley en contra de los principios del reino de los cielos se cae, se derriba y declaramos que la voluntad de Dios se hace en todos los lugares donde hay eminencia. Gracias por tu voluntad, Señor, que se implanta en las naciones. Gracias por tu voluntad que se implanta en las gobernaciones, en los congresos, en los senados, Señor, te damos la gloria junto en el nombre de Jesús. Decreto a las naciones en el nombre de Jesús. Arrepentimiento y conversión en el nombre de Jesús. Aleluya. Salvación. Gracias por tu muerte. Querido Padre, arrepentimiento y su inversión en el nombre de Jesús. Pedimos ante tu presencia confesando nuestra resistencia a lo que nos has entregado. Creemos que tu vida está sobre toda clase de muerte, que tu salvación está sobre toda clase de creencias diabólicas y de pecado en la tierra. Tu salvación la has dado por gracia y está depositada en nosotros que hemos recibido a Jesucristo y nos hemos quedado con ese depósito y no hemos confesado la palabra con urgencia y con unción del Espíritu y con la sabiduría de lo alto y con la autoridad que nos ha delegado. Por eso yo pido por cada hombre y cada mujer en cada nación que ha recibido ya la salvación que nos despertemos, que nos levantemos hoy y hoy mismo comencemos a valorar, a vivir y a difundir esa salvación. Gracias Señor porque es la obra más extraordinaria que podemos entender el hecho de que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para regalarnos la vida eterna y la confesamos y la tenemos pero Padre despiértanos en este momento para comenzar a valorar a vivir a profundizar y a difundir tu salvación te lo recuerdo en el nombre precioso del Señor Jesucristo Amén Amén Salvación a las naciones en el nombre poderoso de Jesucristo Cristo es la paz que nuestra tierra necesita levanta tu clamor al Señor tu gratitud a Él tu oración ha sido escuchada y muchos han sido tocados en diferentes partes de este planeta escucharemos testimonio de lo que se vio desde esta pequeña ciudad de Ibagué a las naciones a las naciones a las familias de la tierra gloria a tu nombre Jesús aleluya los que tienen bandera de Colombia pueden quedar aquí adelante ya ha llegado nuestro turno orar por Colombia por nuestra tierra por esta tierra que nos dio a ser por esta hermosa y preciosa tierra colombiana que el Señor en su soberanía escogió para ti para mí levántate como colombiano como colombiana comienza a elevar delante del Señor ese clamor el clamor comienza a derribar fortalezas a derribar fortalezas de cada ciudad cada departamento cada rincón aleluya vamos comienza el Señor quiere responder lo que sale de tu corazón y de tus labios a favor de tu tierra pronuncia dile Señor llena mi boca de clamor no me quiero quedar aquí parado mirando a los demás guerrero levántate guerrera levántate iglesia colombiana levántate en el nombre de Jesús aleluya levántate y derriba fortalezas en el nombre de Jesús pide al Señor misericordia misericordia Señor por favor que tu que tu gracia alcance cada rincón de nuestra nación nos duele Colombia Señor de señores tú eres el salvador de esta nación en manos humanas no habrá solución a este conflicto colombiano el problema no son los programas es el pecado de nuestra nación dile Señor a nombre de los colombianos indios yo levanto mi clamor perdónanos como colombianos levanta tu clamor y dile Señor ten piedad de mí ten piedad de mi tierra Señor sana nuestra tierra Padre en el nombre poderoso de Jesús la palabra del Señor dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro y se convirtiere en colombiano de sus malos caminos entonces dice Dios el soberano yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados Colombia y sanaré su tierra si se humillare mi pueblo escúchanos Jehová de los perversitos escúchanos oh Señor escúchanos escúchanos para eterno Colombia Colombia la cámara está muy bajita de un bikini con el chupón no aleluya 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 vamos a doblar nuestras rodillas delante de nuestro Hacedor quien te prestó este cuerpo para que te rindas a Él es a los humildes a los humildes que el Señor ha concedido el honor de la victoria Aleluya nos postramos y nos humillamos del árbitro de nuestro Hacedor buscamos tu rostro nos convertimos en nuestro mal camino tu oirás entre los cielos a Colombia la impiedad de nosotros nos postramos recuerda que hemos llegado a Dios fuera de ti sal de esa tierra escúchalo y que no de toda maldad quita toda iniquidad clamamos solo cumple las palabras de vida para la muerte y colonia la verdad por encima de la mentira la justicia por encima de la injusticia el amor por encima del odio y la venganza la oración de los santos la oración de los santos la oración de los santos su gracia gracias Señor su gracia donde a un buen deparo sobreabundó la gracia de Dios ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos como colombianos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas oh Señor conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de sobre nuestra ciudad y nuestro país que se aparte tu ira Señor inclina oh Dios mío tu oído óyenos abre tus oídos por favor y mira nuestras desolaciones la ciudad la ciudad y el país sobre el cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos no elevamos nuestros clamores no derramamos nuestras lágrimas confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias sino en tus muchas misericordias oye Señor oh Señor perdónanos y presta oídos Señor y hazlo no tardes por favor por amor a ti mismo Dios nuestro Dios nuestro tu nombre es invocado hoy aquí sobre esta ciudad sobre este país y desde este pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el Todopoderoso dale gracias al Señor por lo que ha sucedido gracias el Señor tiene piedad de nosotros y a sus hijos les concede el honor de la victoria el honor de la victoria somos más que victoriosos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pero también hay una tierra por sanar y nos acercamos ahí a tu casa y a tu familia a tu cuerpo de pronto atado a la esclavitud de la enfermedad de la pobre pobreza el Señor te ha dicho en esta mañana confía confía porque la respuesta viene del Señor ya está ten fe confía en la soberanía de Él y hay muchas personas que hoy han venido aquí con una petición específica el Señor ha hecho muchos milagros en fiesta de tabernáculos en vida de la oración alabanza adoración el poder de Dios se manifiesta el poder de Dios se manifiesta así que si usted tiene esa necesidad si usted ha venido por una situación específica puntual corra aquí adelante venga que el Señor quiere sanar la tierra de tu corazón la tierra de tu corazón dile Señor este es mi dolor esta es mi petición tú todos lo sabes tú todos lo sabes y la iglesia de pie extiende sus manos y participa intercediendo ven ven si el Señor te guía ven y coloca tu mano sobre el hombro de esas personas con todo respeto y comienza a interceder deja esa enfermedad a los pies de Jesús deja ese dolor esa tristeza esa amargura la herida que hay en tu corazón te está llevando a tener actitudes rebeldes la herida que hay allí no sanada en tu pasado esa herida ese resentimiento te está llevando a tener raíz de amargura actitud de rebelde ven a Jesús y arrepiente dile Señor no más las cuentas con Dios son individuales el Señor te dice no culpes más a los demás no culpes a otros asume tu responsabilidad como creyente asume tu responsabilidad vive el conocimiento que tienes el entendimiento que el Espíritu te ha dado de la palabra ven a Jesús y comienza a pronunciar a declarar esa victoria a tu cuerpo en el nombre de Jesús a tu corazón a esos pensamientos que no vienen del Señor clama por tu familia clama por tus hijos es ahora padres es ahora mañana puede ser demasiado tarde ora por tus nietos que no se pierdan pide perdón a nombre de ellos dile Señor que tu furor no les alcance en tu ira ten piedad de ellos y sálvales jóvenes levanten su clamor por sus padres sus hermanos sus familiares dile Señor cambia mi manera de pensar perdóname sana mi tierra la tierra que es mi corazón sana esta tierra mi corazón sana esta tierra que es mi familia y mi hogar ten compasión de nosotros Señor el Espíritu de Dios se está moviendo en este momento aleluya derriba fortalezas que se han forjado alrededor de tu familia nada ni nadie podrá arrebatarte los tuyos aleluya declara nombre de tu familia Jehová es mi luz y mi salvación aleluya en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús levanta tu familia en el nombre de Jesús libertad para mi hogar libertad financiera para mi hogar para mi hogar para mi hogar para mi hogar idad no de Jesús de Jesús no de Jesús es mi hogar de Jesús Gracias.